Es eso, es eso, es eso, es eso, es eso. Señoras y señores, estamos en vivo y en directo desde la avenida Eugenio Garzazada, a unos cuantos metros ya de llegar a ese panorámico en donde aparece mi apellido, de manera incorrecta, con la B de burro, y eso no lo voy a permitir. No lo vamos a permitir. Por eso, para empezar este programa, hemos convocado a esta marcha para llegar desde el estudio hasta este lugar en una protesta, porque estamos exigiendo el cambiar, el quitar esa B de burro, que no debe ir ahí. B de burro, me han escondido información. No encuentro, no encuentro al responsable, al que hizo el diseño, y a la cadena de responsables que han llegado a colocar ese panorámico de una forma burlona, en una falta de respeto a nuestra trayectoria, en el que estamos cumpliendo 20 años, y se colocó un panorámico hermoso, sí, pero con el apellido Chavana, con B de burro. Y eso no lo voy a permitir. No lo vamos a permitir, señor Chavana. Gracias. ¡El pueblo te apoyamos, Chavis! ¡Lo apoyamos, Chavis! ¡Lo apoyamos! Después de 20 años de un gran programa, es una falta de respeto. Se ha paralizado. Se ha paralizado la ciudad. Porque esto no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Por eso pedimos respeto a las minorías. Gracias, gracias, gracias. Ahí está la gente. La gente que transita por aquí se está deteniendo. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué le pusieron B? Pues es que pusieron la B de burro. Pusieron la B de burro. ¿Quién es él? Gracias, gracias. La gente lo apoyó, señor Chavana. ¡No se vayan a bajar! ¡No se vayan a bajar! Ya llegamos al lugar. Ya llegamos al lugar. Allá está. ¡Respecto! 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 Allá está el anuncio. ¡Haz la toma! ¡Respecto! Allá está el panorámico. Allá está la cartelera. En lo alto. Son 35 metros de altura. Si no es que más. A donde se encuentra esa enorme cartelera. Con Chavana con B de burro. Gracias a la gente que se está deteniendo. Gracias. Ahí están. ¡Respecto! 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 Señor Chavana, mis compañeros y yo exigimos respeto después de tanto tiempo en televisión, un programa tan exitoso. Una falta de respeto, Chavis. ¡Súbase! Es correcto. ¡Súbase! ¡Que se suba! 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 Y yo, tal y como lo anuncié, si para esta hora no cambiaban ese panorámico, yo me voy a subir. ¡Sí! ¡Gracias, Chavis! ¡Así es! ¡Chavis! 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 ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Mira la gente! Gracias a la gente que está llegando. Están paralizando la ciudad. Ahí está llegando. El pueblo lo apoya, señor Chavala. Como siempre, llegando tarde. ¿Quién es este? Ella estaba ahí, no podía entrar. Y yo la traje aquí, porque yo nos ha venido a la manifestación. Ah, qué bien. La Big Chota, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Se va a subir conmigo? ¿A dónde? No, no sabe ni qué hora. ¿Quién está aquí? No sabe ni qué hora. Yo sé, sí se fue. Bueno, pues muchas gracias a todos los amigos que están pasando y hacen sonar el cladson. Gracias, gracias. La gente se está manifestando, señor Chavala. Todo el público lo apoya. Eso fue una falta de respeto. ¡Chavis! 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 El público que está pasando aquí hace sonar el cladson, porque ellos saben que esto es una injusticia. ¡Claro! ¡Chavis! ¡Chavis! Yo te apoyo, Chavis. Yo te apoyo, Chavis. Gracias. Yo te apoyo. Así es que aquí estoy con valor, con mucho valor para poderme subir allá. Porque yo, yo, no, 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 no. Se siente mal, se siente mal. ¡Chavis! ¡Chavis! Ahorita, 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 ahorita. Porque, ¿saben qué? ¿Qué? Sí me subo. Sí. Está segura, señor Chavana, son 35 metros. Me dicen que está a punto de llover. Ajá. No es cierto, no es cierto. Que puede ser, según me informa Abimael, que puede estar muy resbalosa la subida. ¡Pedriloso! 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 Sí puede, señor Chavana. ¡Sí se puede! 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 ¡Te vamos a acompañar, Chavis! ¡Ah! ¡Dale! Si me permiten, ya viendo aquí el panorámico, pues no se ve mal. No, señor Chavana. Chavana con fe de burdo. Chavis, no aparecieron los responsables. Usted tiene que arreglar ese error porque es una falta de respeto muy grande y no lo vamos a permitir. Tiene razón. Tiene razón. Al voltear aquí para abajo, ¡sí me subo! ¡Sí se puede! ¡Chavis, Chavis, 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 Chavis! Pero cuando volteo para arriba, ¿qué pasó? Sí se ve bien bonito. Se ve bien, bien, bien sabroso. No podríamos dejarlo así aunque sea una semana más. ¡No, no, no! ¡Cámbiesela, Chavis! ¡No, no, no! ¡Cámbiesela, Chavis! El público está con usted, señor Chavana. ¡Cámbielo! ¡No tenga miedo, Chavis! Se me hace más fácil que vaya a la oficialía y cambie a la corregión. ¡Cámbiame la apellida con B de burro! Con B de burro, para que no te suba. No, señor Chavana, yo digo que se suba. ¡Es más fácil! ¡Es más fácil! ¡Subase, señor Chavana! ¡Contaminación! No queremos contaminación. ¿Y esta quién es? Déjeme recordarle que esta manifestación es por el apellido equivocado. ¡Chavana con B de burro! Es una falta de ortografía muy grande, señor Chavana. ¡Vamos, Chavis! ¡No puede, Chavis! De repente empecé a escuchar gritos. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Ya tenemos tres días sin agua! ¡Ya tenemos tres días sin agua y sin mañana, Chavis! ¡Ahora, Chavis! ¡Queremos agua! ¡Ya! ¡Han hecho las cingues! Por favor, vámonos, vámonos por orden. Vámonos por orden, porque esto sí me estresa. Lo que hizo, lo que hizo un cuerpo de diseño. Todo lo que está pasando por culpa del diseñador. Un diseñador que me tienen escondido. Y yo de burro. ¡Burro! 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 Tengo que decir algo. ¡Burro! ¡Ya lo que hizo! ¡No! Yo lo que quiero decirles es que Chavana con B de burro está equivocado. Yo no tengo nada de burro. Así de fácil. Bueno, a lo mejor. A lo mejor, pero aquí no voy a andar presumiendo. De lo que se trata es de arreglar ese panorámico que nadie le metió mano. Nadie, señor Chavana, fue una cadena. ¡Ya ha sido la falta de respeto! ¡Mañana! Fue una cadena de responsables, señor Chavana, nadie apareció. Yo creo que después de ver tantos coches que se están aquí ya estacionando en plena avenida Eugenio Garzazana, yo creo que ya tenemos que subir. ¡Sí! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡Que se suba! ¡La gente lo apoya, señor Chavana! Ya se están manifestando desde sus autos. Se están manifestando desde sus autos, señor Chavana. ¡La gente se está manifestando a favor! ¡Sí! ¡Ahí está la gente! ¡Haciendo sonar el cladson! ¡Apoyar! ¡Eh! ¡Esto! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes? Señoras y señores. Ya se hizo un revuelo aquí, señor Chavana. A ver, levántenme por favor a neurosis. ¡Ese es el diseñador! ¡Ese que la rayó ha de ser el diseñador! ¡Seguro! ¡Que vino a saber qué onda! ¡A ver si voy a hablar con él! Chavis, antes quiero preguntarle, ¿está usted en condiciones de subir los 35 metros? Yo siempre estoy en condiciones. Nada más que ahorita siento como un desgarre. ¡Ay, señor Chavana! ¡Siento como un desgarre! Tiene que cambiar esa falta de ortografía. Pero todos mis compañeros y yo estamos súper molestos. ¡Lo tiene que cambiar! Esto ha sido una falta de respeto. Demasiado grande. Esto es una injusticia. Esto es una burla. ¡Una burla! ¡Una burla! ¡Una falta de respeto! ¡Una falta de respeto! ¡Una falta de respeto! Esto es un ígono de radio y televisión, señor, por favor. Es correcto. Así es que, señoras y señores, yo quisiera... Pues, gracias, gracias por apoyarnos. Señoras y señores, ha llegado el momento de subir. ¡Vámonos! ¡Ay, qué nervios, señor Chavana! ¡Moyamos, Chavis! ¡Sube, Chavis, sube! 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 ¡Aquí está llegando la gente! ¡Están aquí en la avenida Eugenio Garza Sala! ¡Aquí está pasando la gente! ¡Eh, eh, eh! ¡Gatusa, Gatusa! ¡Por eso! ¡Eh, por eso! A ver, cuidado, levántenlo, por favor. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó con la banda? A ver, ayuden a subir a casa, a neurosis, por favor. A ver, ayuden a subir a casa, a neurosis, por favor. ¡Haz, attén, vay, por favor! ¡Yики, rígamos! ¡Te voy, Chavis, sube! ¡Eso, ya! ¡Pueblo, conces! ¡Medio, soy yo! ¡Va, no lo logramos! ¡Que vino, tí, man! ¡Eso, favorito! ¡OBio, soy yo! Sabroso me llama la gente Mi estilo no tiene igual Sabroso me llama la gente ¡Bájate, bájate! Gracias, gracias por apoyarnos, gracias Ha llegado el momento, señoras y señores Demasiada gente, señor Chavana, a su favor ¡Chavis arriba! Bueno, yo creo que ha llegado el momento de subirnos ¡Vámonos, vámonos! ¡Sube, Chavis, sube! ¡Sube, Chavis, sube! ¡Sube, Chavis, sube! Vamos a subir Voy a subir por esta escalera Pequeñita escalera De 40 escalones Más o menos, ¿verdad? Son unos 25 metros Ah, son 40 metros, perfecto Son 40 metros los que dicen que vamos a subir Usted me dice cómo voy Aquí Voy por acá Hay que estar muy bien preparados Para este momento Porque es una enorme escalera Nunca antes en mi vida había subido una escalera Tan alta Como la que estoy viendo el día de hoy Pero yo estoy preparado Para eso y más Y no permitiré Que Chavis aparezca con medio burro Jamás Tanto así Que estoy obligado Señor, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo, señor? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el señor? Está preparando todo Muy bien Ahora sí No permitiremos Que estas burlas Se mantengan Un minuto más ahí Listos Ustedes me dicen Cuando estamos Preparados Vean ustedes La enorme Altura No los escucho No los escucho Que se suba Que se suba Que se suba No los escucho Allá está Este Equipo de trabajo Que hoy me ha acompañado A este momento Tan importante Ahí voy Y apoyamos Ahí voy Adelante Vean ustedes ¿Cómo suben? Vamos a subir ¡Qué impresionante subida! Y allá vamos ¡Listos! Voy a tratar De colocar El micrófono Espero que me ayude ¡Sube, Chavi! ¡Sube, Chavi! ¡Sube! ¡Sube, Chavi! ¡Una piñata! ¡No voy a hacer piñata de chabana! ¡Ok! ¡Por favor! ¡Ahí voy! ¡No soy piñata! ¡No soy piñata! ¡Eh! ¡No soy piñata! ¡Ahí vamos! ¡No soy piñata! ¡Aquí voy! ¡Estoy llegando Según el número A los primeros 20 metros ¡Voy a salir! ¡Estoy alcanzando La altura deseada Solo por la culpa De la B de Burro ¡Ahí voy! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Gracias al mundo de pescador Que me han puesto ¡Es muy peligroso! ¡A subir! Hasta lo más alto Todo por la culpa De la B de Burro ¡Ya llegué! ¡Que Dios bendiga! ¡Ya llegué! ¡Todos los que me hicieron mal! ¡Ya estoy arriba! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ya llegué! ¡Es la primera etapa! ¡Agarra foco! ¡Vamos a la segunda! ¡Foco! ¡Ya voy! ¡Foco! ¡Venga Chavis! ¡A punto de llegar! ¡Todo tu elenco te apoya! ¡A la segunda parte! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Y ahí voy! ¡Es muy peligroso Para el señor Chavana! ¡Aquí está! ¡35 metros! ¡Estoy llegando! ¡Qué barbaridad! ¡A la siguiente parte! ¡Tu elenco te apoya Chavis! ¡Ya vamos a llegar! ¡Acá estamos! ¡Acá estamos! ¡Berry!! ¡Chavis! ¡Chavis arriba! ¡Chavis arriba! ¡Chavis arriba! ¡Chavis arriba! ¡No los escucho! ¡Chavis, arriba! ¡Chavis, arriba! ¡Chavis, arriba! ¡No los escucho! ¡Tu elenco te apoya, Chavis! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te apoyamos, Chavis! ¡Gracias a mis compañeros! ¡No, eh, eh! ¡Que están aquí! ¡Todo sea por la vez de burro! ¡Que no debe ir en ese sitio! ¡Está el viento cada vez más intenso! ¡Está su momento fuerte! ¡El viento! Quiero comunicarles que desde acá, desde arriba, se siente el viento sumamente fuerte. Son vientos huracanados. Pero ante ello, tenemos la capacidad para estar en lo alto y cambiar esa ve de burro por una V. ¡No los oigo! ¡Eh! ¡Chavis, arriba! ¡Chavis, arriba! ¡Chavis, arriba! ¡Chavis, arriba! ¡Chavis, arriba! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Despacio! ¡Despacio, despacio! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya está arriba! ¡Uh! ¡Ya vamos a llegar! ¡Ya estamos aquí! ¡Ya estamos aquí! ¡Sí se pudo! ¡Ya estamos aquí! ¡Uh! ¡Chavis, ya está arriba! ¡Uh! ¡No voltee para abajo, señor Chavana! ¡No! ¡No! ¡No voltee para abajo! ¡El vuelto! ¡Vamos a ir cambiando! ¡Vamos! ¡Vamos a cambiarlo en este momento, señoras y señores! ¡Vamos a ser testigos! ¡En este momento vamos a cambiarlo! ¿Por qué no puedo estar aquí? ¿Yavis? ¿Qué pasó? Con cuidado, David. Con cuidado. ¿Dónde estás? Señor Sabana. ¿Qué pasó? Alguien en Mafer. ¿Dónde está Mafer? Alguien corriendo. ¿Qué pasó, Fer? ¿Qué estás haciendo? Bájate de ahí. No estés haciendo el ridículo. Bájate de ahí. Ya le dije a mi mamá y se te va a pegar. Que ya estás grande. No me voy a bajar. Jamán me voy a bajar, Chavana. Es con mechica. Te va a dar la columna. No, le costó mucho a mi padre. Te va a dar ansiedad en la noche. Chavana es con mechica. Y vamos a cambiarla en este momento. Que te caiga, si no te bajas. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Voy a salir con el que te cae gordo, si no te bajas ya. Espérame. Eso no lo permitiré. Bájate ya de ahí. No me voy a bajar hasta que no pongamos. Yo te lo ridículo, por favor. Y así me sienten, veremos. Ha sido, ha sido, un momento, perno. Voy a, voy a chocar el porc si no te bajas. No me voy a bajar. Voy a abrir el ojital. Bájate ya. ¿Esto? Voy a operarme como Karely, si no te bajas. ¡Ahí está! ¡Lo vamos! ¡Lo vamos a cambiar! ¡Ya bájate! ¡No! ¡Aquí estamos ya! ¡Lo vamos a cambiar! ¡Ya bájate! ¡No, Dios mío, me voy a bajar! ¿No te lo vamos a bajar? ¿Así puedo ya? ¿Ya? Dice ignorante, te le puedo decir qué eros de qué. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ah, que te vas a cobrar! ¡Ya lo vamos a cambiar! ¡Me voy a llenar el tatuaje! ¡En este momento! ¡Qué, abájate! ¡No, hasta que no quede terminado! ¡Ya! ¡Ya lo cambiamos! ¡Ya lo cambiamos! ¡Ya lo cambiamos! ¡Ya lo cambiamos! ¡Ha, ha, ha, ha! ¡Ya vamos! ¡Chavi! 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 ¡Ya bájate! ¡Bájate en este rinco! ¡Ya! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viejo, se quedó! ¡Ya estamos llegando! ¡Chavi! ¡Chavi! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Chavi! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Chavis! 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 ¡Tenemos que subir! ¡Noyen, tenemos que subir! ¡Queremos subir! ¡Chavis! ¿Qué está pasando? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Señor Chavana! ¡Muchachos! ¡Chavis! ¡Muchachos! ¡Ay, huele a quemado! ¡Chavis responde! ¡Huele a quemado! ¡Sólo bien, Chavis! ¡Qué pasó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chavis! 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 ¡Huele a pie en quemado! ¡Huele a pie en quemado! ¡Ya no preocupó! ¡Chavis! ¿Qué pasó? ¡Chavis! No sabemos qué pasó, pero no aparece el señor Chavana. Solamente vimos la explosión, no sabemos qué pasó. Los muchachos no salen. ¡Chavis! No nos dicen si tu papá está bien, Mafer. No, es que no sé qué pasó, Roger. No sé qué pasó con mi papá, Roger. ¡La señora Chavis! Todos estamos en realidad... ¡Ey! ¡Ya apareció el Chavis! ¡Ya estamos bien! ¡Está vivo! ¡Está vivo Chavis! ¡Ey! 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 ¡Bájate, por favor! Al parecer está bien el señor Chavana, está bien, está bien. Papá, está bien. Papá, está bien, ya nos dijeron que está bien. ¡Y Chavis nuevamente lo logró! Todo por hacer el ridículo, te dije que te bajaras. Se escuchó una explosión, aún no sabemos qué pasó. La explosión está muy fuerte, veo a Mafer. ¡Se ha cambiado ya! Pero creemos que tenemos fe en que Chavis está bien. Sí, sí, sí. ¡Por la V! Que ya se... Bueno, ya cambió la letra, pero ¿a qué costo, verdad? Estamos en realidad todos preocupados por usted, señor Chavana. Ya, Chavis, alzó la mano y dijo que estaba bien. Vamos a esperar a que baje. Es muy peligroso esto, después de haber subido... ¡Vamos a bajar! No se ve absolutamente nada, pero creemos que está bien. Vamos, vamos a recibir al señor Chavana de este lado. ¡En este momento vamos a bajar! En realidad la explosión se escuchó muy, pero muy fuerte. Creo que Chavana ya está bajando. ¡Ha sido un momento histórico! Al parecer todo está bien. ¡Llegando hasta lo más alto! ¡Amigo! ¡Amigo, baja rápido! ¡Amigo, amigo! ¡Respóndenos! ¿Dónde está el señor Chavana? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Está bien. Ahí viene para acá abajo. ¿Estás seguro? Aquí está su hija. Está mortificada por él. Yo no sé si se electrocutó, si algo le pasó. Porque... ¡Listos! ¡Chavana, una chavana! ¡Ahí viene! ¡Chavi! 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 ¡Chavana, abajo! ¡Chavana, abajo! ¡Chavana, abajo! ¡Chavana, abajo! Al parecer, creemos que Chavana sí está bien. Creemos que Chavis Si está bien, esperemos si no haya pasado a mayores La explosión si estuvo muy fuerte Pero por el momento Vemos que Chavana Está moviendo todo su cuerpo Bájate ridículo ya Bájate ya Vamos a ver, bájate ya Ya bájate ¿Qué estás haciendo? ¡Bravo, bravo, Chavis! ¡Listo! ¿Cómo que listo? ¡Listo, listo! ¿Cómo que listo? ¡Ya lo cambiamos! Mi mamá enojada me estaba marcando No pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? ¡Y de hoy ya no seremos una burla! Vámonos ahora a ver cómo quedó Señor Chavana Está bien colocado a derecho Señor Chavana Lo iba a hacer yo solo Pudo Sí, sí, pudo Sí, sí, pudo Sí, sí, pudo Gracias por traer A la señorita Sandía Señor Chavana ¡Qué gusto verlos! ¿Todo bien? Igualmente, todo bien Todo excelente Tiene todo el derecho a reclamar Claro, vamos a reclamar ¡Ya está bien colocado Chavana! ¡Ay! ¡Ay! Sí, se pudo ¡Sí, se pudo! Sí, sí, pudo Sí, se pudo Sí, se pudo ¡Sí, se pudo, señoras y señores! Y ahora Vamos A dedicarnos a esto ¿Te preocupaste? Pues, ¿cómo no? Sí y vi que explotó y algo ¿Sabes qué? Quedó un poco chueca Vamos a volverla Ya, ya, entiende, ya va Ya, señor Tamara, nos tiene con el Jesús en la boca ¡Qué bárbaro! ¿Saben ustedes? ¿Por qué pude hacer todo esto? ¿Por qué? Porque estoy bien de mi columna vertebral Y quiero que ustedes también estén muy bien Por eso pongan atención al siguiente mensaje ¡Con más de Ed Show! Ya estamos de este lado del estudio Compañeros, ¿cómo vieron a Ernesto Chabana? Yo estaba súper preocupada Yo pensé que se iba a aventar como del bongi Él ya se sentía la rosalía No sé qué estaba pasando por su cabeza Y me preocupé mucho por ese accidente que pasó La verdad, qué bueno que se equivocaron Porque también es una falta de respeto Que no nos hayan puesto en esa lona Tienes toda la razón, amiga Nosotras no salimos, ¿qué está pasando? Qué bueno que le pusieron Chabana con B de burro Que se vuelvan a equivocar Es más, bien han puesto la vea al revés Es más, yo también me hubiera subido a poner mi cara Ahí al lado de Rubí de Conan Quiero mi panorámico exclusivo Así es que hay que ir, hermana A subirnos tú y yo A ese panorama Ya casi llevo yo los 20 años con Chavis aquí Y no es posible que me hayan brincado de esta manera Yo te entiendo, amiga Yo ahorita estaba en el baño llorando Ya no quería salir en vivo Porque no estaba en ese panorama Sí, de hecho yo ya no iba a venir Porque sí me sentí de verdad Pero todo se paga en esta vida Por eso Ernesto Chabana tuvo el accidente No, pobrecito Pero ahorita que venga Nos puede contar qué fue lo que pasó Cómo se sintió Porque muchas veces tenemos miedo a las alturas ¿Tú tienes miedo a las alturas, Navila? La verdad es que no tengo miedo a las alturas Pero también hay que ver por qué Mafer Lo enfrentó de esa manera Para decirle que le va a salir con el niño este Que no le gusta Oye, pero ¿quién será el chico Que le cae gordo al señor Chabana? Él habrá hecho para caerle tan mal ¿En ese entonces era este chiquillo Amadeus? Amadeus, no, pero Amadeus ya pasó de mora Ya pasó Ese niño ya no es Es otro Ay, es que esta niña ya va creciendo Y tú sabes que ahorita la adolescencia está con todo Claro, hermano Hay que que nos cuenten el chisme Ahorita vamos con Mafer para que nos diga quién es Claro Hay que pagar al chisme Oigan, pero también saben qué Hay que festejar que se logró el objetivo De cambiar el panorámico Y pues hay que ponernos a bailar Claro que sí Y lo importante es que el señor Chabana Bajó enterito del panorámico Completito Completo Nada que la columna Nada que un piecito Salió enterito nuestro amigo Ernesto Chabana ¿Qué les parece? Un aplauso El aplauso ¡Venga! Se logró Vean el público feliz Se logró, chicos Ya va llegando ¡Qué padre! Ya va llegando ¡Chavis! 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 ¿Todo bien, Chavis? Nos tenía preocupados No estaba yo bien agarrado ¡Chavis! No hagan un acercamiento a mi mano izquierda, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! Bien agarradito Yo me tosía un héroe Señor, pero si yo estaba ahí arriba Se hubiera aventado Yo pensé que se iba a aventar como en el bongi Así con la E de Ernesto de extremo ¡Ja, ja, ja! Pero miren Vean ustedes que no estoy temblando Yo le veo las orejas bastante coloradas, Chavis Tiene las orejas y el cuello bastante colorado ¡Vean cómo no estoy bien agarrado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Mira, la mano lo dice todo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bárbaro, Chavis! Pero vean ustedes la serenidad que llevaba yo en ese momento Estaban más nerviosos los muchachos de Paul ¡Ja, ja, ja! Pero ya ¡Ya está bien escrito! ¡Se lo abró el asesino! Esta canción está hecha ¡Con el alma! ¡Y como dice Celso! ¡Con sentimiento! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Eva! A donde sea yo voy ¡Ey! Siempre ando en todas partes Sea en la colonia, independencia o a la campana voy Ayúme junto con la gente Que tiene deporte como yo Ayúme junto con la gente Que tiene deporte como yo ¡Vamos, eh! Puro licenciado Puro, 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 puro licenciado ¡Ey! Puro licenciado Puro, 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 puro licenciado Yeah, yeah Puro, 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 licenciado Yeah, yeah Puro, 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 licenciado Ajá Bien orgulloso el licenciado No se ha bañado pero anda bien perfumado Con esa sonrisa despierta pasiones Ya anda conquistando todos los camiones Y las mujeres lo miran pasar Con esa elegancia como no van a voltear Ese licenciado y te va a pantallar Y con esa cumbia te voy a bailar Oh ¡Vamos arriba! ¡Hey, hey, hey, mando arriba! Mira qué chulada de licenciado, no para su ambiente y nunca los ves aguitados. Andan tatuados como bizarrones y los detumbados enseñando chones. El licenciado es muy fino al hablar, usando un lenguaje muy profesional. Es el licenciado y te va a pantallar y con esta cumbia te voy a bailar. Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado. Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado. Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado. Puro licenciado, puro, 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 puro licenciado. Y con Patriz, papá, ¿tienen hambre? ¡Qué bárbaro! Un licenciado en la Alameda, un licenciado en los camiones, un licenciado en las esquinas, un licenciado hay por montones, un licenciado en los estadios, un licenciado en las reuniones, un licenciado, un licenciado, un licenciado, un licenciado, puro 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 licenciado, puro, 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 puro licenciado, puro, 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 puro licenciado, puro, 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 puro licenciado, puro, 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 puro licenciado, puro, 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 licenciado ¡Fiesta, campeón! ¡Fuerza para usted, licenciado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no! Gracias, gracias Me siento Tatiana Con tantos niños hermosos Vamos a hacer una fiesta infantil ¡Usted va a ser la animadora infantil! ¡Epa! ¡A ver, chicos! ¡Y ese Sampaio! ¡Música, por favor! ¡Venga, todos! ¡Los vio a todos todos! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga, saluda! ¡Eso dice! ¡No, miedo! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Fuerte el aplauso! Ya empezó la fiesta y saltan corazones Por todos los rincones hay muchas emociones ¿Por qué? 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 Porque la hora debe ir ¡Valele! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Piecito! ¡Venga! ¡Es la hora de cantar! ¡Bringale! ¡Bringale! ¡Márquete con flores! A ver, señor Diga usted ¿Quiere decir algo este pequeñito? Todos bailando bien bonitos y la gente que aplaude ¡Ay! ¡Ven! ¡Aplaudele! Tiene razón Tiene razón Por eso, a partir de los próximos 14 años Vamos a hacer un programa para ustedes ¡Vale! Mientras tanto, rápido El primero que llegue a su lugar tiene premio ¡Tiene premio! ¡Un buen empate! Luego les digo cómo lo vamos a desempatar Pero, en este momento, vamos a la pasarela de cosplay Con los chicos de este show La primera en aparecer ¡Florecita! ¡Ella trae un vestuario tipo Rocket! ¡Dame la batidora, dame la batidora, mami! ¡Ah! ¡Dame la batidora, mami! ¡Dame la batidora, mami! ¡Dame la batidora! ¡Bruro! ¡Florecita! Y ahora vamos a recibir a Melisa. Ella viene de Ada. ¿De qué? De Game of Thrones. De Game of Thrones. Vamos a ver si trae a su dragón. Y ahora, después de Melisa, llega Giselle Zampallo. Viene la mujer Mantequilla. ¡Maravilla! Ella es la chica de más de Siete Maravillas. Descubra las Siete Maravillas. Y ahora llega Navida a Gallego. Ella es Sailor Mercury. ¿Y las espadas? El poder de la luna. Ahora llega Aurora. Ella dejó olvidar las dos maravillas. Es la hija de Giselle. Es mi hija, la nena. Y ahora llega Yatsi Acuña. Venga, mi amor, venga. Ella es la sexy colegiada de Durango. Dale a Tabarro. Le encanta la... Pedagogía. Cómo se le gusta. Ella... Ella fue maestra. Le gustaba enseñar. Pero de un tiempo a la fecha, prefiere que le enseñe. Y ahora... Viene a Rumi González. Se parece. Se parece. Y ahora... The King of Pirates. Llega Rumi. Con palillos. En la cabeza. Y ahora presentamos al Cadi. Es el Cadi Pica Piedra. Y ahora va completo. Echid. Niños. ¿Oye? Antônio de 18. De Dragon Ball. Vita maná. Vita maná. ¡No, Daniela! ¡Ludy Benita! ¡Sí, sin justicia! ¡Está perdido, está perdido! ¡Ay, no! ¡Toma, toma, toma, toma! Y ahora... ¡Llega la Mujer Sandía! Lady Bo, a Lady Bo. Lady Bo. Ahora... ¡Llega Menecia! La Power Ranger Amarillo. Se da una revolcada con cada monstruo. ¡La Mujer Abeja! ¡Llega Menecia! Y ahora... ¡Llega... ¡Maguay! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡La Mujer que te araña! ¡Llega Menecia! ¡Body Pain! ¡Body Pain! ¡Body Pain! ¡Body Pain! ¡Llega Menecia! Y ahora viene... La Mujer Araña, Nadeli Gómez. Aquí está el personaje... En estado de embarazado. Llega, llega Jorge Pinocho. Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió. Y ahora, señoras y señores. Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió. Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió. Las chicas gritan, miénteme, Pinocho, miénteme. Mueve lo que Dios te dio, te regaló, te obsequió. Y ahora llega Zumbido. 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 De Mortal Kombat. Y ahora llega Elphana. Elphana se va al público. eso Mueve eso, mueve eso Y ahora llega No, él no es una señora Es el hermano de Gloria Y ahora señoras y señores Llega aquí Almeida Con su poción mágica Y ahora Llega Memo Jackson Hitachi De Naruto No es Rigo Tobar No es Rigo Tobar Y ahora prepárense Llega Juliano No es Rigo ¡Gracias! 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 ¡Para el público! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Llega Antonio! ¡Llega Antonio! ¡Llega Antonio! ¡Llega Antonio! ¡Llega Antonio! Y ahora presento a Ricardo Oelía. ¡Llega Antonio! ¡Llega Antonio! ¡Aquí está Enriza! ¡Y ahora! ¡Para cerrar con bronce de oro! ¡Llega Antonio! ¡Gloria, la vacuna! 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 Mi querido Chabana... ¡Pablo! ...con B chica. ¡Con B chica! ¡Ya ves qué resia nos están haciendo! ¡Nos obligan a subirnos, a cambiar la V de burro! ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, me da mucho gusto verte, estar nuevamente por acá. Y bueno, pues presentando este nuevo proyecto, es una canción que estamos lanzando. Y bueno, muy contento de que empezamos una gira. Vamos a estar este viernes, este viernes vamos a estar... ¡Ah, este viernes! Este viernes 15 en el Palenque, de allá de la comarca lagunera en el Palenque, precisamente que se llama Vicente Fernández, con un homenaje que le estamos haciendo. En el Palenque de Gómez Palacio, para toda mi gente bonita, nos vemos por allá el viernes y luego vamos a estar el 29 en Durango, Durango. Con el favor de Dios, y árbol sin hojas. Árbol sin hojas. Señoras y señores, la figura de figuras, ídolo de ídolos, Pablo Montero. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Qué honor tenerte con nosotros! ¿Cuándo nos vas a acompañar a echarte varios temas? Cuando me inviten. ¿De verdad? Es más, cuando ya esté listo, es un soundtrack, es todas las canciones que se cantaron en la serie del Último Rey, yo grabé 40 canciones, ahorita estamos lanzando 10 temas donde viene Volver, Volver, Tu Camino y el Mío, Mujeres Divinas, Acá Entrenos, Árboles y Nojas, todos estos temas los vamos a cantar. Bueno, el niño que hizo a Vicente, él va a estar invitado también en el Palenque, aquí anda Muj, ven Muj, pásale. Pásale Muj, ándale. Es más, un aplauso, que se vea bonito a Muj. Felicidades y mucho éxito. Muchas gracias. Para que alcances el estrellato como Pablo Montero. Muchas gracias. Bendiciones, ándale así, puños, puños. Échate algo así en Acapela, lo que quieras. Está bien. Grabe en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Él va a estar cantando uno de los temas que cantamos muy bonitos que se llama La Llorona, ¿verdad? Vamos a estar cantando ese tema y va a estar invitado especial en el Palenque. Y bueno, la verdad que siempre que estamos acá, mi querido Chavana, con B, grande. ¿Eh? Vamos a subirnos a ese espectacular. Ya no vuelvo. Y lo volvamos. Mira. Oye, me dice. No te voy a pedir que te subas al espectacular, pero sí que te subas a la jaula. ¡Órale! ¿Te quieres subir a la jaula, Paulo? Déjame ver. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién te quieres subir? ¿Quién es Gloria? ¿Quién es Gloria? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? Mira, mejor le doy un besito a Gloria. ¡Un besito, un besito! ¡Un beso, un beso de telenovela, Paulo! Oye, ya te acuerdas de los besos, hijo, ¿no? No empieces. ¡Híjole! ¡Tú eres un profesional! ¡Tú eres un actor! ¡No, hombre! Oye, está muy chiquita la jaula. Es para que estén bien pegaditos. Gloria se muere por subirse a la jaula. Sí, Gloria. Pues está muy chiquita. Oye. No cabemos. Es que nos están viendo en este momento. Oye, yo necesito un jaulón. ¡Ella tiene un jaulón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Saben por qué? ¡Ella tiene un jaulón! ¡Para que tú guardes tu pajarote! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijas! ¡Soye! Mira nada más tu mariachi Te lo pide Vamos a poner el ejemplo ¿A quién subimos? Ya sé Vamos a subir A la señora que está aquí ¿Dónde está? Venga para acá Ahí viene, mira Pablo Ahí viene ¿A quién elige usted para subirse a la jaula? Aquí está la mamá del Atsi Vente muy ¿Con quién? ¿Con quién? Con Jorge ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge Pinocho? Mira nada más ¿Dónde está Jorge? Jorge Pinocho Se va a subir a la jaula Ah, ah, Jorge no Te equivocaste, es con él Una disculpa Pásale Me salvaste Me está diciendo Pablo Montero Que ya le dio hambre Ya le separamos los Tonys Ya los taquitos Sí, ya Oye Tonys Ahí guárdanos uno mío y a Moy Vente, vente, vente Véngase Vente, vente Para Pablo Montero Para Pablo Montero ¿Cuáles son los de Pablo? A ver, ¿cuáles son los tacos? Unos tacos, por favor, para Pablo Montero Carne asada Barbacoa Chicharrón Chicharrón Aquí están, Pablo Sírvete Sí, como quieras, ándale Hijo de barbacoa O guarda la línea Ahí va, pruébalo Están riquísimos, Pablo Están riquísimos Están riquísimos Ponle la salsa que quieras, Pablo ¿Para quién? Son para ustedes ¿Qué tal, Pablo? Riquísimos Y aquí están también estos de puerco Así De trompo De trompo De trompo Mira Mira, Pablo Mientras cenas Esa es la jaula Ahí estamos viendo a la chica Así hay que subirse Así hay que subirse No, pero yo no puedo con el traje Ahorita te lo cambiamos Sí, ahorita me lo cambio No venía preparado I traigo un short Mira ¿Cómo es, Pablo? Córrete para allá, Tachito Ahí va Váganse a un lado, por favor Tengan cuidado Tengan cuidado Mira, Pablo Cuidado Cuidado Ahí va, mira Y luego ahí se dan de besos Que no giren, Memo Que no giren Esa es la jaula del amor, Pablo Es la jaula del amor Te lo prometo Te lo prometo Que ahora que regrese A presentar el video Me subo ¿De veras? Sí, pero me voy a traer Un panzo Un shortcito Claro No, y una jaula más grande No, así está bien No, no Tu pájaro no cabe ahí Ahí va Pablo Montero Sigan a Pablo Montero En sus redes sociales Figura de figuras Oye, ¿te acuerdas cuando hicimos el reto en el Twitter? Ahora sí, Instagram Ahora sí, Instagram Señores Hoy aquí Pablo Montero Soy Sí, señor Vamos a una pausa Y volvemos a... Hola, soy Belinda Con Adrián Marcelo Pues es que es lo mismo ¿Cómo dijo? Mañana es show con Adrián Marcelo Y el domingo es show con aficionados Y lo mismo Es lo mismo ya Aquí hacemos el espejo Allá hacen el reflejo Allá hacemos el show Igualito los miércoles El faquir, señor, también Hacen el faquir y allá también Hacen el faquir Oye, Chilo El reflejo Oye, Chilo, productor, ¿verdad? Para eso vienes al estudio Nada más a llevarte las ideas Puro copy page Oye, en buena onda En buena onda Todavía cuando cobras Te da gusto recibir tu sueldo ¿Estás hablando de mí? ¡Hasta el staff es el mismo! ¡Hasta el staff! ¡Hasta el staff! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! Y ahora, señoras y señores El reflejo también A ver si no sacan mañana la jaula Allá va a ser la... El columpio Y ahora, señoras y señores Pásele, pásele Venga por acá ¿Y usted? Su nombre. Araceli, esta noche usted se quiere subir a la jaula. ¿Quién es el agraciado? Hugo Santos. ¡Hugo Santos! Son las mismas. La señora quiere a Hugo Santos. ¿Con la ley? No, con la señora. Primero se sube Hugo. Ahí va Hugo. Son las mismas. Detectado. Porque ella lo quería. Hugo Santos se sube en este momento. Cumpliendo sueños. Desde Viva David. Muy bien, Hugo, excelente. Ya tiene experiencia Hugo Santos. Ahí va la señora. La señora ya sabe. Va el primer pie. Señora, aquí. Aquí, señora, aquí. Apoya aquí. Aquí. Agarra. Ándale. Apoya, apoya. De lado, de lado. De lado. De lado. De lado. Ahí va. Cuidado. Ahí va, ahí está. Ahí está. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Sí, se pudo. Señora. Señora. No le vaya a dar un beso, señora. Le pegan, le pegan a la señora. No le vaya a dar un beso en la boca, señora. Ya ve que no. Se va a enojar, baby. No se lo voy a dar. No se lo voy a dar. Señora, no se lo voy a dar. No, no, no. Ah, bebé. Ahí va, señora. Segura, segura. Ándale. Bravo. Ahí mismo me va a pegar. Me va a pegar babies. Bora, bora, bora. Y ahí viene. Hugo Zapp. Tápale. Ay, se quiere subir. Se quiere subir. ¡Bravo! ¡Despácil, espácil! ¡Desde la Comarca Laguñera! ¡La foto, la foto! ¡La foto! Y ahora, desde la Comarca Laguñera, su nombre. Diana Magallán. ¡Diana Magallán! ¡Arriba el santo, chavana! ¡Arriba el santo! ¡Diana! ¡Me duele la isla! Me duele la isla, pero se lo voy a cambiar. ¿A quién subo? ¿A quién subo? ¿Dónde está Pinocho? ¡Pinocho! 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 ¡Ahí va Hugo Santos! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Se lo voy a cambiar! ¡Se lo voy a cambiar! ¿Quiere subirse a la jaula con Pinocho? ¿O quiere que le den un masaje aquí? ¡Ay! Porque el masaje se lo puede dar neurosis. ¡Ah! ¡Con Pinocho! ¿Pinocho quiere decir... ¡Con Pinocho en la jaula! ¡Con Pinocho! ¡Y quiere que le mienta! ¡Mienteme Pinocho! ¡Mienteme Pinocho! ¡Mienteme Pinocho! ¡Mienteme Pinocho! ¡Le crece la nariz! ¡Por atrás! ¡Por espalda, espalda, espalda! ¡Vamos a subir a Pinocho! ¡Increíble como Pinocho! ¡Ya se subió! ¡Como quieran no me gustan gordas a mi hombre! ¡A mi me gustan así como esta! ¡Ya se metió Pinocho! ¡Pinocho! ¡Pinocho! ¡Trae la nariz abajo Pinocho! ¡Pinocho le pone la boca Pinocho! ¡La trae arriba y no abajo! ¡La trae arriba y no abajo! ¡Aquí viene Chilo! ¡Viene a robar las ideas! ¡Chilo no! ¡No vino Meme! ¡Se quiere subir Chilo con el pan! ¡Ya se subió! 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 ¡No cabe por borda! ¡No cabe! ¡Discumpo! ¡Zumbido! Ahí va el talento de Zumbido! ¡Dale, puche Zumbido! ¡Dale, puche Zumbido! ¡Dale, puche Zumbido! ¡Dale, puche Zumbido! ¡El talento! ¡Déjale con esto! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso con la gorda! ¡Eso! 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 ¡Oh! ¡Oh! Le está creciendo la nariz. La señora está constatando que le creció la nariz. ¡Listo! Misión cumplida. La señora acaba de constatar que sí hay reacción. ¡Zompido! ¡Dale el beso! ¡Dale el beso! ¡Beso! ¡No le vaya a dar un beso! ¡No le vaya a dar un beso! ¡Dale el beso! ¡Dale el beso! ¡Dale el beso! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Y ahora vamos a sacarla! ¡Sí hay reacción! ¡Sí hay reacción! ¡Sí hay reacción! ¡Sí hay reacción, chabana! ¡Sí hay reacción! ¿Cómo va de reacción para ese moldote ahí? ¡Ya salió! ¡Ya salió la dama! ¡Melissa! ¡Pásamelo, pásamelo! ¡Tú y yo, mamá! ¡Ven! ¡Ahora entiendo por qué nos quieren imitar! ¡Ya viste el rating, pillo! ¡Y luego sigue el talento de Tuntún! ¡Tuntún, tú venle, por favor! ¡Hola, perdón! ¡Oye! ¡Nada más te la pasas tirando carro a todos! ¡Porque Roger me dice! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah, no! ¡Aquí mero, aquí mero! ¡Señoras y señores! ¡Hay un joven que tiene 21 años! ¡Es del grupo Cicatrices! ¡Tráiganme el chavo de los teclados! ¡Eh, chavos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Búntate, búntate! ¡Búntate, búntate! ¡Aquí no obligamos a nadie! ¡Aquí no obligamos a nadie! ¡Aquí no obligamos a nadie! ¡Y ahí va a la jaula! ¿Quiere con Shuki? ¡Chuki, chuki, chuki! ¡Juki, chuki, chuki! ¡Búntate, búntate, con la jaula! ¡Vame, bebé, aire! ¿Quiere con Shuki? ¿Un pie? ¡Yo soy un paio! ¿A quién quieres que subamos a la jaula? ¡Chuki! ¿Tu nombre? Alexis ¿A quién subimos en la jaula contigo? Con el que sea No, usted Mira Si es la que sea, subimos a Regina Jones ¿A quién? ¿A Chucky? No, ¿a quién? ¡Ándale! ¡Ajá, nace eso! ¡Viloria a la bocuna! ¡Ahí va Gloria! ¡Viloria a la bocuna! ¡No! ¡Viloria a la bocuna! ¡Sí cabe! ¡Sí cabe! ¡Ayúdenla, ayúdenla! ¡Ya se subió! ¡Ya se subió! ¡Ya se subió! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡La bocuna! ¡Ay no! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Déjalo, déjalo! ¡Dale el beso! ¡Te vas a arrepentir el resto de tu vida! ¡Te lo aseguro! ¡Dáselo! ¡Te estás viviendo! ¡Tiene novia, Chavis! ¡Dáselo! ¡Tiene novia, Chavis! ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! Me acaba de hablar tu novia y me dice que no hay problema! ¡Hay permiso! ¡En el cachete! ¡Ah, no, me vas a regañar! ¡En el cachete! ¡En el cachete! ¡En el cachete! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡En la caula del amor! ¡Se ve que el muchacho va tieso! ¡No se mueve! ¡Va a quedar torcido! ¡Va a quedar torcido! ¡Ey! 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 ¡Ey!y! Listo, misión cumplida, no, no, no mando, nada mando, que salga, que salga, ya va a salir Una panca y volvemos a... Es correcto señor Chabana, siguen las sorpresas, este martes se come gratis, está espectacular Este martes se come gratis de cosplay, sorpresas y más, eso Mi querido Chabana, muchas felicidades por estos 20 años Si aún estás es porque la gente te quiere, te pide y no puede estar sin ti Así que felicidades, que sean muchos, muchos años más de tu amigo Piwi Una carta Sí, mira, lo que pasa es que sí hubo un tiempo que te quedaste en soledad, o sea, sin gente Pero ahorita estás renovando y esa renovación trae mucha prosperidad Te voy a dar esta, pero para que la pongas en la camioneta donde trasladas los aparatos, ¿ok? Ahí la vas a poner en el vidrio de atrás con los ojitos hacia abajo Y te va a dar protección para que te abra camino si te vaya bien en tus tocadas que vayas a dar Muy amable ¡Bravo! ¡Bravo! Vas a tener más tocadas Pásele, por favor, señorita ¿Su nombre? Susana Ramírez Y quiero saber si me están haciendo algo porque últimamente me duele mucho el cuerpo Me duele bastante la cabeza, estoy desganada Me siento muy rara ¡Es COVID! ¡Ay, no es cierto! ¡Se siente rara! A ver, saca una carta, por favor ¡Está estornudando! Sí, mira, estás detenida en el tiempo Hay muchas envidias a tu alrededor Y sí necesitas una protección muy fuerte en tu casa Para sacar demonios, entidades y energías negativas que están perturbando Porque hay muchos pleitos en casa, ¿verdad que sí? Sí, bastantes Te voy a dar esta protección La pones en la ventana al entrar de tu casa Gracias, saludos a Blanca Hortencia de la Rosa y a Benito García Saludos Pásele, por favor Nos quedan 30 segundos Rápido, la pregunta Yo quiero saber si me están haciendo algún tipo de malo a mí y a mis hijos Saca una carta Así es De hecho, tú tienes un hijo como entre 7 y 8 años Que está recibiendo esa energía negativa ¿Es correcto? Sí Ok, esto se lo vas a poner en su recámara para correr entidades Gracias, gracias Y esto nomás déjeme entregárselo para que le vaya muy bien en sus luchas Gracias Gracias, buenas noches Nos vemos el lunes Bueno, el viernes Ánimo Ah, mañana, Adrián Marcelo En el show de los miércoles Miércoles y domingo